Otro punto que tiene que ver con la eficiencia energética es los edificios institucionales de la localidad. Hoy, por ejemplo, contamos con el Jardín de Infante, con la generación de energía solar a través de los paneles fotovoltaicos de 3 kW de potencia. Ya estamos dentro del programa Prosumidores, pronto ya vamos a poder obtener un beneficio de esa energía que se estaría volcando a la red. Y la verdad que pensar los edificios institucionales con energías alternativas para promover, para generar la conciencia, ¿no? Sobre todo los chicos, cuando vamos a charlar a la escuela sobre la incorporación de energías alternativas, el uso de las energías, los chicos crecen con una mirada diferente. Y no como nosotros cuando nos tocó ver, nos contaban sobre las energías alternativas, pero no lo veíamos. Hoy lo podemos ver. ¿Por qué? Porque hay paneles fotovoltaicos instalados, hay extracción de agua por panelería fotovoltaica. Tenemos muchas formas, inclusive la de calentar el agua a través de un termotanque solar. Y eso tiene que ver con generar conciencia, generar cultura. Y la verdad que la posibilidad que tienen hoy los jóvenes y los chicos de crecer rodeados ya de objetos que generan energías alternativas es muy importante, ¿no? Sin duda. Teniendo en cuenta que de esta red participan muchos municipios y comunas, imagino que la comuna de San Carlos Sur habrá sido un claro ejemplo porque es una comuna chica, pero todo esto que se acaba de mencionar es efectivo, es real, no es un proyecto que ustedes tienen a futuro, sino que todo esto ya está instalado, es decir, ya lo tienen en la localidad. Por ende, imagino que ayuda a muchas otras comunas que por ahí son pequeñas, pero dicen, bueno, si la comuna de San Carlos Sur pudo, con un proyecto, con insistir y con ir programando paso a paso, ustedes son, digamos, como esa inspiración para otras localidades que lo puedan llegar a concretar. Sin dudas. Hay mucho de gestión, hay mucho de participación de parte del gobierno provincial. Nosotros con la Secretaría de Energía trabajamos permanentemente, pero bueno, también es importante tener en cuenta que si uno no tiene la iniciativa de generar estos cambios, es muy probable que no se den por sí solos. Y lo mismo que le transmitimos a todas las comunas chicas como la nuestra. Estamos hablando de comunas que no superan los 2.500, los 2.000 habitantes, que están detrás de la propuesta de tener la instalación de energías alternativas. Y eso tiene que ver con empezar, comenzar de alguna manera, empezar a implementar de a poquito. Nosotros por ahí, nuestro presupuesto no nos permite desarrollar proyectos a gran escala, sino que ir paulatinamente, ir progresando, ir avanzando día a día y paso a paso. Porque eso tiene que ver con la continuidad en el tiempo, de hacer que las obras crezcan. Y bueno, lo hacemos con mucho esfuerzo. Nosotros, el recambio de luminarias en los parques tiene un costo importante. ¿Impacta de una manera, como te decía, importante en nuestra economía? Todo esto tiene un impacto importante, porque decíamos, por ejemplo, que ustedes lo tomen como una política de Estado. Sabemos que al vecino comprar un calefón solar le sale más caro que tal vez un calefón convencional. Lo mismo aquellos que quieran poner los paneles solares. Pero la idea de que se le descuente un cierto porcentaje, de que esto pueda ser sostenido en el tiempo, le genera esa conciencia al vecino, decir, bueno, hoy gasto un poquito más, hago el esfuerzo, pero a futuro me va a dar, digamos, este otro rédito. Exactamente. Hoy un caso, aquel vecino que instaló un calefón solar y que tiene la posibilidad de tener gas natural, lo va a notar en su factura a la hora del funcionamiento. Es muy notable el ahorro que tiene la colocación de un calefón solar, que prolongado en el tiempo y prorrateado en los distintos meses del año, el ahorro que genera en el consumo de gas con un calefón solar es importantísimo. Hay experiencias que lo cuentan, de estar consumiendo alrededor de 50 metros cúbicos, bajar a 12 metros cúbicos de gas es importante para un vecino. Y bueno, eso tiene que ver con pensar los proyectos a largo plazo. Y bueno, decidirse a veces a instalar una energía alternativa. Nosotros acompañamos a aquellos vecinos. Eso es otra cosa también que se tiene que hacer. El acompañamiento desde la gestión, poder charlar con el vecino, poder comentarle cómo se instala. Nosotros somos una comuna que se puede venir a charlar, se puede comentar cómo trabajar. De hecho, los vecinos que quieren ser prosumidor, tenemos en el caso de algunos vecinos que quieren ser prosumidor de energía, bueno, los orientamos en lo que por ahí puede ser lo mejor para ellos. Y estamos siempre para asesorar, para acompañar, porque creemos que también es parte la difusión y la educación es parte de este cambio, de mitigar este cambio climático.